Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Todas las familias de Sonsacate y de Sonsonate habían pedido por años que se construyera un puente en este sector porque el puente existente es únicamente de un carril, no tenía accesos peatonales y de alguna manera pues representaba un riesgo para todas las personas que se cruzaban en este sector de hecho normalmente pues en este sector tanto del lado de Sonsacate como del lado de Sonsonate se hacía un poco de tráfico debido a que la calle de ambos lados es de dos carriles, un carril por cada sentido y pues estrechaba justamente en este tramo del puente, este puente tiene ya varios años, más de 60 años que no había sido intervenido, tiene diferentes complicaciones la estructura del puente además pues nosotros revisamos y en el sector del puente también pasan tres tuberías de agua potable que también pues de alguna manera los trabajos de demolición son bastante digamos la parte de las actividades más complicadas, más complejas debido pues a esas tuberías de agua potable que están en ese sector. Pero bien, lo importante es que ya iniciamos ahora con las obras, vamos a hacer una inversión de cerca de 1.3 millones de dólares incluyendo la construcción, supervisión del proyecto, vamos a cambiar ese puente viejo, ese puente que sólo era de un carril, por un puente a doble carril, un carril por sentido para que el tránsito sea más ágil para todas las familias de este sector, tanto de Sonsonate como de Sonsacat. En este sector pasan a ser cerca de 6.300 vehículos en promedio por día, los que van a ser beneficiados con la construcción del puente. Además pues este puente incluye accesos peatonales en ambos lados, en ambos costados para garantizar un paso seguro para todos los peatones que transitan por este sector. Hay muchas familias que de alguna manera pues tienen que atravesarse este puente y normalmente pues lo hacían a través de la calle, lo cual como menciono representaba un riesgo, lamentablemente pues en este sector se dieron accidentes en algunos momentos y uno de los problemas más grandes pues que era el tráfico vehicular que normalmente se generaba. Pero ahora pues como ustedes pueden ver, el proyecto va viento en popa y esperamos que a más tardar el último trimestre de este año, pues la obra esté totalmente terminada. Es decir, este mismo año le vamos a entregar el puente a las familias de Sonsonate y de Sonsacat. Esperamos que por el mes de noviembre, si el invierno y el clima no los permite, ya podamos entregar este proyecto sin ningún problema. Y esta pues va a ser una obra de muchas más pues que tenemos que desarrollar en todo el sector del occidente de nuestro país, que sabemos que es necesario pues intervenir calles, es necesario infraestructura nueva en diferentes zonas y que poco a poco pues vamos a ir realizando todos estos proyectos. Quiero anunciar también un proyecto que en unos días va a salir a licitación para la construcción y que ya lo tenemos diseñado y es el retorno del sector de Nahuilingo. Ese proyecto pues ya tenemos, son dos retornos, ¿verdad? Tanto para un sentido como para otro sentido de la vía y pues es una obra importante porque va a reducir el riesgo de accidentes viales que normalmente se dan en la carretera que va hacia el puerto de Acajutla. Ahora con esa obra pues vamos a minimizar los riesgos porque normalmente se atraviesan los cuatro carriles de la carretera y las personas que vienen de Nahuilingo y eso de alguna manera pues representa un riesgo latente. El Sagilar, pues mire, para nosotros es mil veces mejor porque es una ayuda que pues para todos eso nos va a favorecer, nos va a evitar problemas con el tráfico, más que todo, ¿verdad? Y otro que los problemas también de las aguas lluvias que venían ahí que tal vez nos ayudan también con eso, ¿verdad? Y más que todo pues con nosotros es un bienestar para todos nosotros porque el día de mañana pues se evitan las tragedias por el tramo del puente que era muy pequeño y los peatones pues tenían mucho peligro de transitar allí. Entonces ya con esto pues ya para nosotros es una mejoría y bienestar para todos. Irma Angélica, Arce de Corea. Lo primero, uno no tiene carro pero tiene necesidad de pasar aquí. Sí, lo sentimos feliz que construyeron el puente porque todos estos días nosotros pasamos en el puente pero casi a las pasamos espejos de los campos porque está muy angosto. Sí, le doy gracias a Dios que por él todo se está haciendo donde quiera por pensar el presidente, mujer y muchas gracias como él se está aportando. Juan Antonio Urquía. Bueno, para nosotros es una bendición lo que es la construcción que por el momento han empezado a hacer el puente ya que último tiempo pues el peligro para nosotros era que los vehículos no los dejaba pasar en la zona que nosotros teníamos como peatonal más. Entonces ellos se tiraban a doble carril y a eso era un problema para nosotros los que pasábamos a pie. Sí, sí, siempre la bendición como le digo pues que Dios siempre pone, toca los corazones para que estas obras se puedan dar ya que esto no es un beneficio no solamente para nosotros que estamos a la par del río sino para todos los que también transitan aquí que es los altos del río, Santa María, Sincimitepe, la Santa Tomás. O sea, no solamente sería nosotros, sería para muchas personas. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.